El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, y el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, han presentado esta mañana el plan Más Cerca 2021, con el que se busca subvencionar inversiones en municipios e impulsar el desarrollo de los pueblos de la provincia con el respaldo de la institución provincial, gracias a los remanentes de tesorería de los que puede disponer la institución. Tras conseguir, por parte de un esfuerzo muy importante en el Congreso de los Diputados, muchos partidos políticos, el poder disponer de nuestros remanentes, el poder disponer de nuestros ahorros, pues nos llega un momento en el que la Diputación Provincial de Alicante, afortunadamente, está saneada. Una diputación que no tiene deudas, una diputación con las cuentas bien claras y con unos remanentes importantes. Y es precisamente este el momento, con la crisis tanto económica y social que viene después de la crisis sanitaria que nos acompaña a COVID, el momento en el que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a nuestros ayuntamientos, que son, junto con la Diputación, esa primera entidad, esa primera institución más cercana a los problemas reales de la gente. El diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, ha destacado este plan como una respuesta de la Diputación al momento coyuntural que se vive hoy en día y a las necesidades de los municipios alicantinos. Entendemos que tiene que ser el protagonismo absoluto de los municipios. De ahí que esquemáticamente se resuma en flexibilidad, autonomía local y, sobre todo, nuevas líneas de inversión. Creemos que con este plan marcamos la diferencia con respecto a otras circunstancias y marcamos un nuevo inicio del reparto de subvenciones, como ya hicimos en su momento cuando lanzamos Planifica. Entendemos que tanto Planifica en su momento como este nuevo plan más cerca 2020-2021 es completamente coherente y consecuente con el espíritu de las diputaciones provinciales, que no es otro que, en primera medida, ayudar a los pueblos más pequeños. Es un plan 100% a cargo de la Diputación provincial. Los ayuntamientos no aportan ningún tipo de cantidad. Es la Diputación provincial quien aporta el 100% de la cantidad. El presidente Mazón ha destacado que este plan no es la respuesta a su no inclusión al plan de la Generalitat con el que negocian los aspectos de participación, aunque ha matizado las diferencias de uno y otro respecto a los beneficiarios finales, que son los pequeños municipios de la provincia de Alicante. Más que lo nuestro sea una alternativa al plan de cooperación, nosotros lo que entendemos es que el sistema que se trata de imponer desde la Generalitat como plan de cooperación es una alternativa frente a lo que sí que se hace bien. No creo que nosotros seamos la alternativa, sino que nosotros estamos atentos a lo que necesitan los ayuntamientos. Un criterio de distribución como el que propone la Generalitat valenciana, que es exclusivamente poblacional, siempre hemos pensado que no es un criterio justo cuando estamos hablando de trasladar fondos a los ayuntamientos. No contemplar aspectos como el de la despoblación, las pedanías, la dispersión poblacional, el tamaño de los municipios que necesitan una mayor inversión y que por tanto tienen menos recursos técnicos, económicos, presupuestarios, en todos los sentidos, siempre nos ha parecido una injusticia. El plan Más Cerca 2021 se llevará a un pleno extraordinario para su aprobación el próximo 16 de diciembre y en cuanto esté aprobado podrán empezar las adjudicaciones previstas y los proyectos en cada municipio de la provincia de Alicante.